Miguel Ángel es un pequeño que en su inocencia y su alegría no refleja lo que significa tener que llevar de manera permanente una sonda para poder orinar debido al tramo uretral que le dejó el accidente y además soportar una fractura de tibi y peroné que lo cohíben de jugar y actuar como cualquier niño de su edad. Toca limitarle muchas cosas, toca tener muy pendiente de él, no lo puedo abrazar, no lo puedo coger, no puedo, como quiero a mi hijo tenerlo, sí, abrazarlo bien sin tener que tener miedo de que lo voy a lastimar, de que le voy a quitar alguna sonda, de que le voy a hacer daño. El gran amor de Angélica, los cuidados especiales, los sacrificios a los que se han enfrentado no tienen precio, siempre ha estado motivada por la fe de poder ver a su pequeño con una mejor calidad de vida, por esta razón y por sus dificultades económicas decidió estudiar enfermería para realizar ella misma las curaciones y todos los cuidados que requiere Miguel, esperanzada en que sus mágicas manos de madre logren la sanación de ese cuerpecito. Quiero saber cómo le voy a hacer una curación, por ejemplo, que yo diga, oiga, me quedó bien hecha y no le voy a hacer daño, sí, que estamos aquí en la casa y se presenta alguna emergencia con él y yo no diga, ay Dios mío, ¿qué hago? No, que yo sepa controlarlo, que yo sepa también tener esa serenidad de saber cómo lo voy a ayudar a él. Fueron más de tres meses en clínicas, noches enteras en vela, días incontables, oscuros, apoyados en esa tenacidad de mujer y de madre que la mantienen fuerte en la lucha. Hoy los cuidados especiales para Miguel son grandes y son ellos como familia los que han tenido que costear su recuperación sin que nadie los apoye. Él toma muchísimos medicamentos, él toca hacerle curaciones interdiarias, que son unas curaciones de sonda que igualmente es algo muy delicado y muy costoso. Y cada vez que entra por urgencias o a cirugía o está hospitalizado son casi 250 mil pesos que toca gastar en copago. Aunque en un comienzo Metrolín informó mediante un comunicado que había estado pendiente de la salud del menor y que sería atendido por medio del SOAT del vehículo y las pólizas respectivas, la familia del pequeño nada ha recibido hasta el momento. Esto los obliga a acudir a acciones legales para que les hagan justicia. Pero hoy el niño ni la familia ha recibido dinero ni ninguna otra colaboración, toda vez que además de todo lo que se le ha generado a Miguelito, médicamente también su familia ha sufrido. Angélica envió un mensaje a todas las mamitas de gran fortaleza y a la vez de superación, y aunque fue víctima de amenazas en las redes sociales por el hecho, hoy su prioridad es su pequeño, ese que le enseña a ver la vida de una manera muy especial. Gracias. Gracias.